¿Qué es el síndrome de Tourette? Es un trastorno neurológico que normalmente se manifiesta en la infancia o en la adolescencia. Se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante más de un año. Los síntomas más habituales suelen ser movimientos involuntarios de la cara, los brazos, los miembros o del tronco. Igualmente, los tics son frecuentes, repetitivos y rápidos. Además, estos tics involuntarios también pueden ser complicados y afectar a todo el cuerpo, como por ejemplo, patear y dar pisotones. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti.